A día de hoy son 10 mil 139 las personas ya repatriadas y las que tenemos ubicadas en diferentes lugares del mundo que está por hacerse esto, son 2 mil 826. Muchas gracias, ahí está la cifra con el detalle. Por ejemplo, ayer llegaron 197 personas repatriadas, en primer lugar de Bolivia, llegaron 83 mexicanos estaban allá, en segundo lugar Perú, 77, en tercer lugar Trinidad y Tobago, tuvo que ser una operación específica porque es muy complicado viajar de allá para acá, y dos de Filipinas y Nepal, imagínense estar en Nepal con el COVID, es muy difícil, entonces me alegro que les hayamos podido ayudar, de la India y Emiratos Árabes Unidos una persona. Total, 197 llegaron ayer, tenemos 10 mil 139 mexicanas y mexicanos retornados de todo el mundo. Nos faltan 2 mil 826, hay 803 en lugares donde sí hay todavía vuelos comerciales, hay 905 donde hay restricciones a los vuelos, 1118 no hay vuelos y hacen un total de 2 mil 826 personas que nos han hecho favor de registrarse para que los tengamos ubicados y ahí aparece país por país cuántas mexicanas y mexicanos están ahí.